Señor Víctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted, señor Sergio? Bien. ¿Cómo está usted, amigo? Gracias por conectarte, pensé que no se iba a conectar. Aquí estoy siempre, para ustedes. Siempre a la orden. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué informaciones nos tiene el día de hoy? ¿Preparado? Bueno, la primera de esta obra, la obra de Mauricio Catalán, esta banana que ha sido vendida por 6.2 millones de dólares. ¿No la puedes ver de él? Está muy blanca. ¿Está muy blanca la banana? No, no. O sea, la imagen se ve muy clara. Muy clara. ¿Y ahora? ¿Te gusta más así? Bueno, ya sé cuál es la banana, la del tirro. Ahí está claramente. Ok, disculpe, no, si la vemos. No, qué bueno. Me alegro mucho. Bueno, fue vendida esta banana por 6 millones de dólares. Imagínese, 6.2 millones. Esa misma. Esa misma. Impresionante, increíble. ¿A quién se le ocurre? La compraste. No, la compró. El dueño de una compañía de criptomonedas. No sabemos si eso es un comercial o si, tú sabes, ¿no? Introdujeron en el sistema unos 6.2 millones de dólares del gran, lo que llaman el gran, no quiero así. Estaría yo amenazada. Estaría, si yo digo eso, estaría acusando de lavado al dueño de esa compañía de criptomonedas. Mira, me están diciendo por aquí que viniste un poco sarcástico, que quieres vengarte de mí. ¿Eso es verdad? Para nada, nunca. Tú eres mi amigo. Pero yo también eres mi amigo. Claro. Ayer te tuve que jalar para que... Eso es absolutamente falso, amigo. Ustedes saben que él es un actor. Él es periodista y actor. Está diciendo que me tuve que jalar. No. Mira, yo sí me pude reír el viernes pasado. Demasiado divertido. Pero yo dije... Qué bueno que te reíste, serio. La gente tiene razón. Tengo que dejarlo hablar. Pero que se exprese como él quiera. Que a él diga lo que él piensa. Cuando yo le pregunte algo. Bueno, que él exponga su punto de vista como él quiera. Para eso es este programa. Para que... Es para eso está el invitado de este programa. Para que él hable sobre las noticias del mundo del espectáculo. Y que la... Si quiere contar la historia completa, que la cuente. Si quiere hablar de Telo Swift, que cuente desde que nació. No tengo ningún inconveniente en lo que haga. Usted lo está escuchando, ¿verdad? Ok. Bueno, la noticia más impactante de la semana ha sido el entierro, el funeral de Liam Payne. No solamente para las fanáticas de One Direction, sino para el resto de las personas que le prestan un poco de atención al mundo del entretenimiento. Bueno, lo que tanto habían pedido las fans durante años, que era ese regreso, esa reunión de los One Direction se dio, pero en unas condiciones totalmente inesperadas. Después del fallecimiento de Liam Payne, ahí estuvieron en la catedral o en la iglesia de St. Mary, en el oeste, suroeste de Londres, despidiendo a su gran amigo Liam Payne. Al lado de su familia, al lado del creador de la banda One Direction, Simon Cowell, que ha recibido mucho odio de la fanática por lo que los muchachos expresaban, bueno, en medio de toda su carrera. Los primeros seis años como One Direction y los que tuvieron la oportunidad de ofrecer entrevistas que hablaban acerca de la presión del mundo del entretenimiento y de la presión que ejercía Simon Cowell sobre ellos como agencia de management y como disquera, ¿no? Psycho, que fue la primera disquera que lo firmó, una filial de Sony. Bueno, ahí estuvieron Simon, Kate Cassidy, la expareja de, la última pareja conocida de Liam Payne y James Corden y una cantidad de invitados. Fue un funeral íntimo en el que aparecieron Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. Y bueno, como saben, no sé si viste alguna de las fotografías bastante, ellos expresando su dolor con respecto a esta terrible pérdida. Sí, 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 algunas fotografías, de hecho, fue lo que pude ver, algunas fotos. Sí, muy, muy, bueno, es inevitable que no sea sentido, pues, el, muy sentido el homenaje o, digamos, esta despedida final. Luego de toda la tragedia que se vivió, primero lo que fue su muerte y segundo, bueno, todo el proceso que tuvo que atravesar su familia para poder repatriar, expatriar, en todo caso, el cuerpo, hasta que, bueno, que finalmente, pues, pudo ya llegar hasta, hasta Inglaterra y darle, pues, su último adiós. ¿Algo nuevo en la investigación, Víctor? Algo nuevo en la investigación, no, pero sí se está esperando que la jueza argentina dite nuevas, nuevas guías con respecto a qué es lo que va a ocurrir en este caso, que tiene, como sabemos, a tres imputados, Rogerio Roger Nores, de 36 años, el empresario que la semana pasada te decía que era un enchufado de, de la, de, sí, del empresariado argentino, ligado a la política también, quien estuvo 40 minutos antes de que ocurriera la tragedia con Liam Payne, Ezequiel Pereira, quien es un empleado de mantenimiento del hotel, quien le suministró o consiguió a la persona que le suministraría drogas a Liam Payne en varias oportunidades mientras estuvo en ese hotel, y Brian País, que este Brian País fue... un mesonero de un restaurante que se conoció con Liam, o que, sí, se encontró allí, se reconoció con él, y luego Liam lo invitó al hotel, él dijo que no le había dado drogas, pero él es quien ha sido acusado de ser el dealer, y también dijo que sostuvieron una relación íntima esa noche, que él estuvo con, bueno, dos noches que estuvo con, con Liam Payne, y bueno, eso da los detalles que ya habíamos conversado la semana pasada, son los más recientes, la declaración de este muchacho, quien ha sido acusado también e imputado como el drug dealer que le suministró el coctel mortal a Liam Payne. Así que, bueno, lo que esperamos es la continuación del proceso legal y ver qué responsabilidades tiene cada una de estas personas, cómo las defienden, etcétera, etcétera. Va a ser seguramente un juicio largo en el que nos enteraremos de más detalles. Esa última declaración de Brian País ha impactado a mucha gente, aunque desde el 2016 se decía que en algunas declaraciones que había hecho Liam Payne, él había dicho algo así como lo que acaba de decir otra de las, de las superestrellas del mundo del entretenimiento, Shawn Mendes, que él está redescubriendo o descubriendo su sexualidad. Él había hecho unas declaraciones similares a esas, y eso nos lleva a pensar en otras cosas como que, por ejemplo, a veces desde afuera nosotros no podemos imaginar totalmente por qué es que esta gente entra en esos estados depresivos tan fuertes. Pero claro, si viven doble vida, si es que esto es cierto, no estamos diciendo que lo es, pero si un artista de estos tiene una doble vida y tiene novia, hijo, etcétera, etcétera, y también tiene que esconder su sexualidad reprimida o su sexualidad. Bueno, pero estamos viviendo en el siglo XXI y hoy en día, bueno, ya esto no es tabú para nadie, pero algunos artistas prefieren, digamos, es lo que entiendo, no decir nada por, bueno, quizás por temor a perder seguidores, aunque repito, esto hoy día ya no es algo, no es un secreto, o sea, no importa si eres o no eres, que es lo que comentabas hace rato de Shawn Mendes, porque al final él decía, bueno, que se sentía libre de tener relación con cualquiera, creo que es algo así lo que ha dicho él, que, bueno, que él estaba descubriendo si era una cosa, otra, u otra, u otra, porque hay muchas, hoy día, el abecedario completo, entonces al final, bueno, yo lo que digo es que, repito, hoy día, en un mundo en el que ya o esto se habla comúnmente como algo normal, pues no veo por qué tapar o por qué esconderse, si aunque eres artista, pues, como muchos lo han hecho ya, de hecho. Sí, el tema es que cuando ellos toman la decisión de no expresarlo, ahí es cuando vienen estas depresiones y además cuando viene esa especie de persecución acerca de si es o no es. Ya, 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 así es. No, un nombre que vamos a decir en este momento, que voy a decir en este momento, que no, o sea, que tiene un montón de información, fotografía, etcétera, etcétera, Will Smith, otro nombre que es, bueno, ahí está el mismo caso de P. Diddy y todos los involucrados, entonces que ocultan esa sexualidad ante el mundo y luego, pues, víctimas de depresión están ahí luchando contra ese sentimiento. Y otra de las cosas que quería decir, ya para cerrar mi participación con respecto al tema de Liam Payne, señor Sergio. ¿Cómo que era? Mira que, o sea, con respecto al tema de Liam Payne. Ah, con respecto a este tema, ya. Y con respecto a este tema que quiero conversar. Algo muy concreto, como tú me lo exigiste de la semana pasada. No está bien, va muy bien, va muy bien. Muy, muy bien, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Ok, perfecto. Entonces, lo que quería decir se me olvidó. No, mentira, lo que quería decir era que Simon Cowell, sabemos que las fanáticas de One Direction, y aquí sí me voy a extender seguramente, las fanáticas de One Direction. Si no, no es él. Si no, no es él. ¡Míralo a él! ¡Míralo a él! Como dice, señor niño, ¡míralo a él! Las fanáticas de One Direction acusan a Simon Cowell, que estaba llorando... Desconsolado, en el funeral, decían, tú, fue por tu culpa. Eres tú el culpable. Claro, porque ellos han contado que él, o sea, su compañía de management, los presionaba para que tuvieran un estilo de boy band. Ahí no era que todo el mundo podía cambiarse el look cuando quería. Lo acusaban porque, supuestamente, él fue quien obligó en algún momento a Harry Styles, en medio de un ataque de asma, a presentarse. Y yo lo que quería comentar era que, bueno, gracias a Dios, cayeron en la mano de Simon Cowell, quien al final fue el fundador de One Direction, y lo fue, porque he visto hasta medios que dicen que no, que él no fue, que fue de esta forma. No, 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 señores. Simon Cowell es el productor ejecutivo, descubridor, dueño de la disquera y de la empresa de management de One Direction. Primero hizo el casting a Liam Payne, luego lo hizo esperar dos años, porque cuando lo hizo el casting tenía 14, lo hizo esperar dos años, consiguieron al resto de los chicos y fundaron la banda. Gracias a Dios, cayeron en la mano de Simon Cowell y no de Pidini, por ejemplo. O de Luke Perlman, el fundador de NSYNC y de la otra banda, ahora no recuerdo. Ayúdenme, por favor, fanáticas de Luke Perlman. Dime cuál, qué encantaban. La banda anterior a... New Kids and No Luck. No, la banda anterior a NSYNC... Backstreet Boys. No, eso es después. Gracias, gracias. Entonces, menos mal que no que hayan hermanos de Luke Perlman o de Pidini, sino hermanos de Simon Cowell. Y con respecto a las exigencias, bueno, cada quien tiene su estilo. Todas estas agrupaciones tienen sus historias, porque a ver, vamos, yo recuerdo, cuando menudo, menudo, que ya también tiene una historia larguísima, pero yo recuerdo haber hecho un trabajo hace algunos cuantos añitos de unicornio. ¿Te acuerdas de unicornio? Claro, por supuesto. Bueno, yo recuerdo haber hecho un trabajo sobre unicornio, un traslapista, me acuerdo que era un programa que yo tenía en el RSTV. Y yo hablé con cada uno de los muchachos. Estaban vivos todos en ese momento, por supuesto. Hablé con cada uno de ellos. Y bueno, me contaban un poco lo que fueron esas experiencias que vivieron ellos. Ojo, unicornio fue un grupo venezolano que tuvo mucho esto a comienzos de los 80, cuando menudo tenía una efervescencia altísima. Unicornio también lo tuvo en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica. Fueron ganadores de aquel festival de la OTI. O sea que en realidad, bueno, tuvieron. Y claro, de alguna manera, ese mundo es un mundo complicado, bastante complicado, por todo eso que tú has comentado, como lo que han vivido, como vivieron los chicos de One Direction, lo que han vivido, bueno, lo que ya vivió a menudo, lo que se comenta de las otras agrupaciones, ¿no? Porque hay de todo, muchos de estos chicos, digamos, son muy jóvenes, no tienen, digamos que de repente a la noche o a la mañana comienzan a tener dinero, fama, reconocimiento, mujeres a su antojo, digámoslo así. Y claro, muchos de estos managers tienen otras intenciones con los chicos y eso es lo triste en todo eso. Ojo, claro, pero en el caso de lo que yo he leído y de lo que yo me he enterado acerca de Simon Cowell, el tema de gente tan joven enfrentándose a la fama es donde está el problema. Hay unos que reaccionan más positivamente que otros y unos que se conectan con las sustancias y otros no. Si tú te conectas con las sustancias te va a ir peor. Ojo, no quiero decir que esto sea un factor común. Ha ocurrido como ocurre en el mundo del espectáculo. Es un mundo complicado, mundo complicado. Es un mundo complicado y no todo el mundo reacciona también a ese tipo de fama, que es una fama global, mundial. Entonces cuando Liam Payne decía que se sentía en una jaula, no necesariamente lo estaba diciendo solamente porque las compañías de management los presionaran a participar en la gira y a llevar ese tipo de vida, tratando de protegerse de la persecución de las fans, la persecución de los paparazzis, de los medios, etcétera, etcétera. Lo que quería decir era que ahora toda la fan y toda la gente defiende a Liam Payne, pero cuando Liam Payne se separó de la banda e hizo declaraciones que no eran cónsonas con lo que tenía que decir en ese momento, las mismas fanáticas del resto de los integrantes de One Direction lo atacaron. La gente no escuchaba las canciones ni se conectaba con el álbum que lanzó Liam Payne. Por lo tanto, la disquera salió de él. De hecho, varios de los elementos que lo mantenían bien en medio de esa depresión, aparte de su consumo de drogas, aparte de lo que estuviera vivido, viviendo personalmente, por las razones que ya expresamos aquí, aparte de eso, no era exitoso con su carrera en solitario, no era todo lo exitoso que se suponía que debía ser o que él deseaba ser. Recuerden que también Liam Payne era un perfeccionista. Entonces, luego que muere, todo el mundo es fan. Luego que muere, todo el mundo escucha la canción. Luego que muere, todo el mundo compra el disco. Pasó en el caso de Michael Jackson, de Elvis Presley. Ahí sí se convierten en los números uno. Pero entonces, la recomendación para nosotros es que dejemos de estar despidiéndonos de la gente como si nos escucharan tan claramente cuando mueren y que comencemos a hacer los homenajes antes de que se vayan, antes de que mueran. Se separó del grupo. Era fanática. Apóyalo. Compran el disco. Escucha las canciones. Sigue le enviando mensajes. Claro. ¿Sabes? Porque si no, el tipo entra en depresión y ahí no tiene. Y después las drogas son las que se los llevan. El ejemplo de Liam Payne es el perfecto ejemplo de eso. ¿Dónde estaba la fanática? ¿Dónde estaban los fanáticos? No estoy echando la culpa a la fanática, sino diciendo el homenaje era vivir. No después que muere. Ay, qué hermoso. Ay, cuánto te amaba. Y ahora sí te escucho siempre y ahora sí compro el disco. Mira, yo hice el comentario de Unicornio y hay gente que dice que no se acuerdan quiénes eran Unicornio. Por supuesto. No se acuerdan de Unicornio. Yo te quería interrumpir para decirte qué tiene que ver Unicornio, pero era un chiste, ¿no? Un chiste malo, así como para burlarme. Como cosa rara. Y vengarme. Era de la verdadera vengaza y lo pensé. ¿Qué tiene que ver Unicornio con lo que estamos hablando? Porque estamos hablando de las agrupaciones juveniles. Se va a molestar. Perdóname, yo soy Unicornio. La verdad, la verdad, yo soy de en sí para acá. Quiero que sepas. Cuando dijiste Unicornio, cayó la célula. Ah, sí. Menudo. Menudo no. Cayó la célula de alguien por ahí. O sea, tú eres el del menudo de Ricky Martin. Y amigos, amigos que están aquí conectados con nosotros, les voy a decir algo. Cuando el señor dijo Unicornio, yo dije, próximo tema. Hablemos de Ana de Armas. Oh, ya vi por ahí, ya me vas a hablar de Ana de Armas. Mira, lo de Unicornio, este... No vale. O sea, ya va. No sabe. Si sabes quiénes son. Quiero decirte algo. Tú tienes un público que tú mismo dijiste el otro día. Me encuentro en la calle, niñitos, 19 años, de 20. Piense de... Pero yo sé que hay muchos que no saben. Pero hay muchos que sí. Por eso estoy tratando de... No solamente hables con los abuelos de tu audiencia. Voy a poner una canción de Unicornio. A ver. No solamente hables con los abuelos de tu audiencia, Sergio. Piensa en esa gente que te encuentra en la calle y te va a decir, Sergio, Unicornio. No, no, bueno. Tanto así no, pues. Pero bueno, lo que pasa es que si eran de la época, los 80, pues. Cantaban esto. Yo te acuerdo la clásica de Adán, entre otras canciones. Yo creo que esa fue una de las más famosas. Bueno, nada. Una pregunta. ¿Tú te acuerdas de la Fórmula Quinta? Los 007. A ver. No vamos a hablar de ellos. Ya va. No es que me acuerde. Pero déjame hablar a mí. No es que me acuerde, pero sé quiénes son. Porque, bueno, porque me gusta la música y conozco de la Fórmula Quinta. Mis padres lo escuchaban. Igual que los Dats, los 007. Todo. Claro que sí. Y te lo puedo seguir. Porque me gusta la música. Pero no lo viví. No seguí para atrás. Yo no viví eso. Yo no viví eso. Pero, a ver. Formo parte, digamos, de mi soundtrack por todo lo que escucharon mis padres. Señor abuelo, usted es Sergio Novelli. Usted acaba de decir que usted entrevistó. Yo te escuché. A unicornio, sí. Pero por eso sí. Una semana pasada y dice que cuando el hombre llegó a la luna, tú hiciste esa transmisión con el Capi Doncela, ¿no fue? ¿Tú te quieres regalar hoy de vida? Yo lo sé. Yo vine a hablar de Raguayana. Yo vine a hablar de Green Day, Travis Scott, Lady Gaga, Post Malone, Charlie X y X, que se van a presentar en Coachella el próximo año, en 2025. Raguayana. Por cierto, hablando de Raguayana, por primera vez después de 26 años que se presentó un venezolano, un grupo venezolano ahí en Coachella, porque el último fue Amigos Invisibles. Una de mis bandas favoritas. Ah, Amigos Invisibles es más o menos de esa época. ¿Cuál es la época, mi hijito? ¿De unicornio? ¿De unicornio? ¿Tú estás loco? Señores, ahí en la audiencia es algún psicólogo. ¿Cómo tú vas a decir que Amigos Invisibles en la misma época de Raguayana Unicornio? No es la misma época. Un poquito después, por supuesto, Amigos Invisibles es noventoso. Amigos Invisibles comenzaron en los 90. No, no, no. Claro que sí. Bueno, ¿qué es? Señores, quiero que aplaudan a la gente de Raguayana. Vamos a sacar a este güey. De este güey. No, no. Los Amigos Invisibles, yo voy a buscar información. Amigos Invisibles. No te me extiendas. ¿Me estás extendiendo serio aquí? Esto es una transmisión que tiene que ser rápida. Estamos ocupados. Ahorita tenemos que hablar con el abogado, la gente en los seguros, en los comerciales. ¿Qué pasa? Mira, óyeme una cosa. Los Amigos Invisibles. Háganle así, Amigos. Háganle así. Lásenle una tijerita por ahí. Comenzaron en el año 1991, según Wikipedia. En 1991. Que dirá la gente de millennial de 19 años que mencionaste hace dos semanas que te encontraban en la calle. Pero, pero. Tú hablándole de 1990. Yo hablándole en Coachella. Mire, yo les voy a hacer un día de estos, un, 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 letras eternas de unicornio, para que se acuerden de quién era el unicornio. Por favor, este fin de semana. No, este fin de semana no, pero de repente en algún momento lo hago. Óyeme. ¿Tú te acuerdas de Green Day? Green Day. Pero Green Day está actualizadísimo. ¿Qué te pasa? Travis Scott, Lady Gaga, Post Malone, Charlie X y X con Raguayana, con el Arca. Qué bueno, qué bueno. Con Arca, perdón. Eso me encanta, de verdad. Hablando de Raguayana, por cierto, los invito a que se metan en mi canal de YouTube, porque publiqué un video sobre el tema de Beneca, publicando nuevas cosas ahí en mi canal de YouTube. Pero el tema de Raguayana, de verdad me encanta, porque esta agrupación también la vi nacer, sí, lo puedo decir, la vi nacer. Yo vi nacer a Raguayana, sí, las vi nacer. Yo los entrevisté, cuando nosotros tocaban en las gaitas de los colegios. Bueno, yo los contraté junto a Alejandro Vetti para que cantaran en las gaitas del colegio Humboldt, y eso hace un rato. Claro, hace un rato, claro. Y yo recuerdo que una vez Renzo, mi hijo, que es el que me hizo abuelo, me decía, tendría 13, 14 años, no recuerdo la edad, y quería ir a unas gaitas porque iba a Raguayana. Y yo hablé con Beto, y le dije, Beto, ¿tú puedes ayudarme para que Renzo pueda entrar a esas, no a las gaitas, que pudiera entrar al camerino y conocerlos ustedes? ¿Cómo no? Y al final lo hicieron, pues, se conocieron, siendo mi hijo un amigo. Bueno, antes de seguir con la próxima noticia, porque como pueden ver, yo soy concreto y el señor se extiende, si Renzo y Raguayana te hicieron abuelo, Unicornio te hizo tratar abuelo, papá. Ok, seguimos. La venganza. Oh my God, oh my God. Ana de Armas se encuentra empatada con un enchufado, con un enchufado cubano. Cubano. Falta vergüenza con el hijo, o bueno, mejor dicho, con el hijastro de Díaz Canel, del dictador de Cuba. Increíble. Bueno, esa es la palabra. Diga otra. Ahora yo, o sea, ella, ella, con tantas, más es que no entiendo. ¿Por qué con este tipo? No entiendo. O sea, bueno, no sé, no sé, no sé. Continúa, hermano. No, 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 no. Quiero ver tu reacción. Sigue, continúa. Eso sí tiene que estirar. A mí me indignó. Bueno, no es que yo admirara mucho a esta chica. La verdad es que la conozco poco. He visto una que otra película de ella, la de Marilyn Monroe, quizás que fue la más conocida. Que te la recomendó. Y me enteré. Yo dijiste que no te gustó. No me gustó la película. Bueno, bueno, pero digamos que la chica me pareció la buena actriz. Pero bueno, vale. Y entonces, no entiendo. Hoy contra Sergio. Todos contra Sergio. ¿Todos contra Sergio? No, yo nada más. Tú, pues tú contra mí. A favor. Entonces... Yo soy aquí los pompones. Vamos, Sergio. Si podemos. Ana Learmo es una actriz contemporánea. No te vayas cuando... Yo lo que me pregunto. ¿Esto le va a traer consecuencias a ella? Esta relación. Bueno, imagínate. Qué barbaridad. Y que fue dictado en Madrid. Y asesor del dictador Díaz Canel. Y asesor. Con razón ella... Bueno, mejor no digo nada. Yo lo que me pregunto nada más. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Ya no, ya, ya. Uy, qué falta de vergüenza. Claro, claro. Llegar tan lejos en tu vida profesional y luego terminar arrastrada en estas aguas putrefactas de los familiares de un dictador, del asesor de una dictadura que asesina a tu gente. Sí. ¿Cómo se llama este personaje? Este personaje se llama Manuel Anido Cueza. Ya lo vi. De aquí está, ya lo vi. Sí, el hijastro, efectivamente, como tú bien comentas, de Miguel Díaz Canel. Oye, qué lástima. De verdad, qué lástima. Porque, bueno, no me interesa nada de ese señor. Pero, no sé, aquí están las fotos de esta chica que fue vista en Madrid, por cierto. Sí, claro. Paseando por Madrid, Ana de Almas. Bello. Con el chico que se llama, repíteme. Hijastro y asesor del dictador Díaz Canel, Manuel Anido. Manuel Anido Cueza. Manuel Anido Cueza. Faltó la T. Y le ha costado, le va a costar mucho esto, seguro. A ella parece que no le cuesta. Bueno, señor, le vamos rápidamente a las recomendaciones de este momento, porque soy una persona concreta que ya tiene que culminar y despedirse. La película... Yo sé que tú quieres hablar de Ciudadanos. No. Tú, yo te voy a decir algo. Yo necesito que el próximo viernes sea más serio. ¿Esto? Mira, el próximo viernes no hay programa, ¿oíste? ¿Por qué? Porque yo me gano Thanksgiving. Ah, no. Todos nos tomamos a mí, ¿te? Eso es verdad. Bueno, entonces yo el viernes no, este viernes no trabajo. Mira, pero que... O sea, amor, no puede ser, de verdad, Víctor. De verdad. No es justo. No es justo conmigo, hermano. ¿Qué no es justo? ¿Qué dices? Dios mío. Yo simplemente soy una persona. Vamos a concretar, pues. Vámonos con las recomendaciones de la semana. Tenemos un tema pendiente. Vamos a dejarlo para después de Thanksgiving. Hablamos de ese tema porque esta es una película que... Vamos a reflexionar sobre ella. Más adelante. Pero igual... La mencionamos para que la gente no lleve a su niño. Exactamente. Yo lo puedo hacer muy concreto, pero no importa. Ya me lo pediste que lo hiciéramos después de Thanksgiving, que cuando arranca... Podemos hacerlo concreto. Mire, una película que se llama Dear Santa. ¿Deer Santa? Con Jack Black. Jack Black. Diría por Bobby Farrell. No la vea. No, pero déjalo así, porque eso es de verdad a pie a hablar bastante sobre el tema. Víctor, en serio. Bueno, luego vamos a hablar bastante sobre el tema. Está protagonizada por Jack Black, Kiga Michael Key y por Paul Madelon. Entonces, un niño envió una carta a Santa. Se equivoca en las letras. El trailer anda por ahí. Voy a dar información en mi cuenta de YouTube que la voy a recuperar por fin. Sergio, lo he prometido como 60 veces. Este fin de semana será recuperada. Y vamos a hablar de... Por primera vez en mi vida. Fíjate. Tantos años recomendando películas y por primera vez voy a hacer un video corto, muy corto, para decirle a la gente, no la veas. No la veas. No lleves a tus hijos a conectarse con Satán a través de una película de Hollywood. No, y además que... Esta gente está conectada, quiere celebrarlo a Satán todo el tiempo. Lo que más me da risa es que es una película, dicen que es una película para niños, pero como tú le vas a decir a un niño, Satán es chévere. Sí, claro. No, Ale, no, no, no. Ya tú sabes quién pagó esa película. ¿Quién la pagó? Satán. Hay unas iglesias satánicas en Estados Unidos. Claro. ¿Tú crees que eso no tiene presupuesto allá atrás? Ay, no. Claro. No la veas. Dí el santa, perdón. Viste, hasta tú, que eres un tipo santo. Te hacen que digas esas palabras. Santo no soy. Santo no soy. Pero bueno, sí. Sí, somos santos. Comparación con lo que hay en la calle. Somos unos ángeles. Ya te lanzaron por aquí que Beyoncé está detrás de todo eso. No, no. Pregunta. No, Beyoncé no. Bueno, tú sabes que Beyoncé ahora hasta le dijeron, le escribían a Beto, le escribían. Tenías que darle las gracias a Beyoncé en el Grammy. Ah, sí. No te vayas a pasar algo. La gente está conectada. Bueno, ok. Vamos a las recomendaciones rápidamente, señores. Voy a ser muy concreto. Por favor, no me interrumpas ni vayas a explicarle a la gente que cuando tú fuiste a ver Ciudadanos Kane, Sidson Kane, fue la mejor película que te olvides. Esa es la primera cosa. La guerra de los mundos. Orson Welles. Lo acabo de escuchar en la radio. Y entonces porfía conmigo. No, no, pero Orson Welles. Orson Welles. ¿Quién quiere conocer a su güey? Eres un ignorante. Me dice. Ya va. La guerra de los mundos originalmente fue un programa de radio. No, yo lo sé. Me lo vas a decir a mí que es un radio. Tú puedes lanzar el bolito. Bueno, bueno. Nada más te lo recuerdo. Porque ya me está... Ah, no. Sin Dios mío. Por favor. Díganle que sea concreto. Que está hablando mucho. Que curte. Vamos. Ustedes pueden. Tírele ahí una tijera. Vamos. Vieron. La guerra de los mundos. Yo nada más le pongo la... Mira, yo le pongo eso. La conchita de escamburio. El hombre. Orson Welles. Claro que sí. Citizen Kane. Ciudadan Kane. El tipo es el dueño de los medios. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de Gladiadores. Gladiadores. Entonces yo le digo. Mira, Gladiadores. ¿Qué? ¿Qué? Concreta. 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 Recomendaciones. ¿Qué concreta? Ok, perfecto. Señores. El fin de semana se estrena. Ya se estrenó. Ya está en cines. A partir de ayer. Gladiadores. Dirigida por el grandísimo Ridley Scott. 24 años después de su estreno. Con Russell Crowe. Ahora viene con Paul Mescal. Con el gran actor chileno Pedro Pascal. Y con la superestrella de esta película que se llama. No sé si lo conocen. Lo he entrevistado cinco veces. De Ansel Washington. Él lo entrevistó la primera vez cuando hizo Glory. ¿A Ansel Washington? No. Treviste mucho después. Yo entrevisté Ansel Washington la última vez cuando hizo American Gunster. Y allí conversé con Ridley Scott. Porque Ridley Scott es el director de esa gran obra llamada American Gunster. Sí. Pongan la atención a esa película en serio. Como dice Víctor. Incluso la actuación de Ansel Washington dicen que es muy, muy buena. Y pudiera estar ahí incluida en las nominaciones a los Oscar. Como mejor actor secundario. Estoy haciendo un comentario nada más cortito. Puedes continuar con tus recomendaciones. No voy a extender. No, no. Sino que la promoción de esa película. Hay una serie. Perdón. La recomendación de esa película. O sea, esa película tiene una frase que dice el actor. Cuando usted vaya en el cine y ustedes escuchen esta frase, imagínense que se la está diciendo serio. Fíjense. Yo hablo de, está en el cine, está en cartelera, es el Washington, Ridley Scott. Y Sergio diría, cuando ustedes en la sala se acuerdan de mí, por favor. Sergio diciendo, recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré en el que un esclavo se venga de un emperador. O sea, tú eres el locutor que nos conecta con la historia ahí en el cine. Con la historia de él. Imagínense cuando es un gladiador. De hecho, hay una gran discusión. Hay una gran discusión en este momento. ¿Por qué? Porque los críticos, los críticos le dicen a Ridley Scott. Usted ha cambiado la historia. Usted está manipulando la historia. Y las cosas no sucedieron así. Y ¿sabes lo que le responde Ridley Scott? Ah, sí. Tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Tú estabas presente. No me digas. O sea, yo estoy reinterpretando la historia a mi estilo. No me acusen. Él dijo que iba a ser concreto. Él dijo que iba a ser concreto. Bueno, yo estoy diciendo concreto. Bueno, última recomendación. Y cerramos esto ya por hoy, señores. Porque este señor me está criticando. Wicked. Tiene que ver Wicked. ¿Cómo saben? Y esta no es diabólica como la del Día del Satan. Día del Santa. Wicked no. Es la precuela del Mando de Oz. Protagonizada por Ariana Grande. Y por Cynthia Eribo. Más allá del arco iris. Más allá del arco iris. Por cierto, también he leído que, insisto, que también he leído que Ariana Grande pudiera incluso ganarse una nominación al Oscar por esa película. Bueno. Más allá del arco iris, se encuentra un mundo mágico. Ahora te toca. Te ya hablas. Mira, la creación del arco iris fue en 1500. Bueno, la película, el Mago de Oz fue del año, es del año 1939. Con eso te digo todo. Ahí está. Pero lo sé porque no la vi en vivo, por supuesto que no. Estuviste cubriendo la, tú descubrí, estuviste cubriendo la premiere. No, 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 no. Ah, no, no. Ay, ya. Está vengando. Está vengando. Mira, yo voy a hacer dos recomendaciones. No, ya va. Perdón, perdón. Antes que hagas tu recomendación, quiero decir algo. Ustedes saben que está en cartelera Red One, la película protagonizada por Dwayne Johnson, The Rock. 250 millones de dólares de presupuesto. Solo ha recaudado 34 millones. Y tú sabes que cuando esa película estaba ya rodándose. Esa película era, la iban a estrenar en 2023, antes de la huelga, ¿no? Se estaba rodando y fue cuando él vio un screening de Oppenheimer en IMAX. Y dijo, no, nuestra película se tiene que hacer en IMAX. Y comenzaron el rodaje de nuevo con las cámaras de IMAX. Eso le costó un montón de billete. Pero él, Dwayne Johnson, The Rock, la superestrella. Se le había olvidado que Blackout venía... Que las cosas también podrían salir muy mal a nuestro querido Dwayne Johnson. Yo no creo que le salga mal, pero... 250 millones de dólares de presupuesto. 34 millones de recaudación. Vayan corriendo a verla. No, vale. Yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. No te dejes guiar por los críticos. No, no. No me dan nota a esas películas. Me aburre. De Navidad, bonita. Ese no tiene el diablo. Parece que también está tratando de salvar... Él es el Seguridad de Santa y trata de salvarlo de la... De repente... No, no, no. No sé. No sé. Mira. Mi recomendación es de la semana antes de que llegue Navidad, porque todavía no tengo nada de Navidad. Estoy viendo una serie en Netflix, también italiana, que es la otra que ya estaba viendo, pero ahora una nueva que ya tiene tiempo. Es la segunda temporada de Lidia Poet. Se llama en Netflix, Lidia Poet, que es una abogada que no puede ejercer su cargo, o mejor dicho, su profesión, porque, bueno, en el mundo de los hombres, estamos hablando de la década, perdón, del siglo XIX, por lo tanto, pues no podía ejercer su... Pero es italiana, buenísima, muy buena, me encanta. Es la que estoy viendo con Patti, que tú sabes que a ella le gusta, pero está muy chévere, se la recomiendo. Lidia Poet, en Netflix, en su segunda temporada. Y la otra es una que empecé a ver esta semana, que está en Prime, en Amazon, en Prime, es Argentina, está muy buena, se llama Cromañón y está basada en lo que fue el incendio que acabó con la vida de unas 200 personas en una discoteca, un lugar nocturno en Argentina en el año 2004, y bueno, está... es una serie ambientada en esa situación, véanla, está muy buena, voy a ver apenas por el segundo capítulo, pero me gusta mucho como plantean la situación, no solamente, no es digamos policíaca, ni de esos, ni de... es la historia de unos chicos que vivieron, digamos, esa situación, y bueno, por los momentos está allí, va poco a poco a poco. Me encanta verla, muy muy buena, me gusta. Cromañón en Amazon Prime y Lidia Poet en Netflix, mis recomendaciones de esta semana. Este fin de semana voy a estar, me invitaron al screening de Skeleton Crew, una historia de Star Wars, nueva, protagonizada por Jude Law, en la que cuatro niños van a vivir una aventura increíble cuando se pierdan en una misteriosa galaxia. Así que me invitaron con la familia, vamos a ir, estaremos allá, gracias a la gente de Arenas Group, y por supuesto de Disney Plus, se estrena en Disney Plus el 3 de diciembre, no se la pierdan, de la mente de George Lucas, de Star Wars, Skeleton Crew, muy publicitada en, bueno, de todas partes me imagino, pero en la ciudad de Los Ángeles hay 10 mil millones de vallas a nuestro alrededor de Skeleton Crew. La próxima semana les contaré, bueno, el domingo pasen por mi canal de YouTube, Víctor X, porque allí tendré información acerca de Skeleton Crew. Y ahora sí, para despedir, para ser muy concreto, Sergio, ¿quieres que hagamos ahora mismo una subasta por esta banana? ¿O Vivian de Mauricio Catedral? ¿Cuánto darían ustedes por esta banana, amigos? 6 millones de puntos, wow, 6 millones de dólares, ¿qué les parece? Por una banana con un tir, con un tape, así está el arte, así está el arte, con Bad Bunny y los número uno. ¡Feliz semana! ¡Feliz weekend, amigo Víctor! Gracias, gracias como siempre, fuerte abrazo. Ya saben, cuando deseen información acerca de Citizen Kane, la tendremos aquí cada viernes. ¡Chao! ¡Abrazo! ¡Chao, mi hermano, un abrazo! ¡Chao, mi hermano, un abrazo!